Los Junior y Cadete siguen demostrándonos su progresión prueba tras prueba y acercándose cada día a la conquista de mejores y más altas metas. Sin duda el futuro de nuestro deporte está en la buena senda. En el Campeonato de España del Ballón Cross los ganadores han sido en Juniors María Rico en Féminas y Jordi Montraveta en la masculina. En Cadete Sara Martín y Carlos González fueron los vencedores. Mientras que en el Campeonato de España del Triatlón Cross en categoría Cadete los vencedores fueron Esther Gómez en Chicas y Sergio Baxter en Chicos. Y en categoría Juniors de nuevo vencía María Rico en Chicas, mientras que José Ángel Hernández vencía en Chicos.